Bueno, al final hemos caído. Hemos caído. ¿Verdad, Richard? Siempre. Hemos caído. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, os voy a dar un adelanto gratis de las tendencias que vienen para esta próxima temporada. Abrigo de piel, con camiseta. Es importantísimo que te roben el móvil. Efectivamente. Pero bueno, lo más importante es la parte de abajo. Un hombre se viste por los pies. Con el 4 de Sergio Ramos, ¿no? Con el 4, si no. El capitán. Oh, capitán, mi capitán. Bueno, chicos, tenéis que estar muy atentos, ¿verdad, Jaco? Muy atentos mañana a las 3 de la tarde lo que voy a subir. Tenéis que estar súper, súper atentos a las 3 de la tarde. Chicos, ha habido un problemilla con la sorpresa. En cuanto esté solucionado, os lo cuelgo en el perfil. Bueno, chicos, ¿cómo lleváis el lunes? Gracias. 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 Gracias.